Música Mi nombre es Silvina Rodríguez Pícaro Estamos en una mesa redonda sobre cómo construir nuestro futuro profesional Yo personalmente muy feliz acá en el encuentro latinoamericano de diseño Un lugar donde me encanta estar Año 12, es impresionante Espero poder contribuir, sobre todo inspirando Lo mismo para mí, me encanta estar acá Y bueno, esperemos que sea motivador